Bueno, en este caso, en el transcurso de la tarde del día de ayer, efectivos policiales que pertenecen a la subcomisaría de Avilene, se llegaron a una vivienda en calle Estrada Norte, el 400 aproximadamente, por un, en este caso, un hecho de violencia familiar, en el cual, una vez presente en el lugar, pueden observar a un hombre de 40 años de edad, quien se encontraba en el interior de una vivienda, quien esgrimía un arma de fuego. En el interior de la misma también se observa una mujer. En relación a esto, los efectivos piden colaboración a personal policial de patrulla preventiva, quienes al llegar, bueno, pueden retirar del lugar a esta mujer de 37 años de edad y, bueno, luego de unos momentos, se logra tranquilizar a este hombre, procediéndose en el mismo acto al secuestro del arma de fuego, como así también a la prevención del mismo. A posterior, se logra secuestrar otra arma de fuego de tipo revólver, como así también una importante cantidad de municiones. Este hombre es trasladado en carácter de detenido a esta unidad departamental, bajo las directivas de la fiscalía de turno. La mujer, en tanto, fue trasladada a sede judicial, donde realizó la correspondiente denuncia. Y, bueno, una vez iniciadas las actuaciones, a esta persona se le imputa el delito de la privación ilegítima de la libertad, como así también amenazas calificadas, coacción, y la tenencia ilegal del arma de fuego continúa detenido bajo las directivas de la fiscalía. Es un hombre de 40 años, oriundo de esta ciudad, que presenta antecedentes en el ámbito de la misma. Bueno, al momento del episodio del dispositivo de la policía, ¿había más gente en el hogar? En primer momento se constata la presencia de este hombre, como dije anteriormente, que esgrimía un arma de fuego, la mujer, ambos en el interior de la vivienda, por una cuestión del resguardo físico de estas mujeres, que se la retira del lugar, posteriormente, y de forma preventiva, se la traslada a sede judicial para efectuar la denuncia. Y este hombre, ya detenido, bueno, es trasladado a sede de la alcaída de este departamento. ¿Los antecedentes del sujeto revisten casos de violencia familiar o por otros ilícitos? Sí, en este caso, esta persona cuenta con antecedentes en el ámbito de esta ciudad, razón por la cual se le consultó el Fondo Inmediato y la Fiscalía, quien decidió, bueno, que permanezca detenido en este departamento.